Y significa que la Villa ha sido un pueblo histórico de San Rafael, y que San Rafael nació acá y ahí se trasladó a la ciudad. Y que el pueblo ha sido un nido ya que ha durado mucho tiempo. ¿Pertecías alguna agrupación? Sí, una agrupación de danzas de Alma Fuerte. ¿De acá de la Villa? De acá de la Villa, de la Municipalidad.